Hola Gigi Players, hola Gigi Players, en este video estaremos jugando a como cocinar al bebe amarillo en Baby Inchelo, al pendejo Pip Así es, vamos a preparar la cena para el bebe de amarillo Vamos a ver que quiere de comer Este bebe Últimamente nos ve un poco raro porque creo que tiene hambre Vamos a ver Vamos a agarrarlo Vamos a ver, vamos a Agarrarlo Agarrar al bebe Se me va Mira, vamos a agarrar un pan, una tostada Vamos a agarrar ingredientes Entonces, vamos a agarrar el jamón El jamón Mira la carita Ay, ya está llorando Nos pateó el pan Está bien, pendejo Pip Le echamos la carne por el otro Vamos a hacer un desmadre Nos pateó el pan, está muy enojada A ver si no se pone violento y diabólico Ahí está Y levita Amorito Amorita Llora Está bien, pendejo Pobrecito No le gusta Queso, queso Queso rallado Ahora vamos a colocar tomate Va a quedar muy bien Muy pro este sándwich Que le estamos preparando Con todos los ingredientes A nuestro amigo Sí, ahí están todos esos ingredientes Significa que le gustan al bebé Todos los ingredientes Ahora vamos a poner un poquito de hongos También le gustan Sí Yo creo que llora de la emoción ¿Tú qué dices? Yo creo que sí Te debe tocar Está muy feliz Ahora vamos a ponerle estos ¿Cómo se llaman? Pepinillos Ahí está Ahí está Perfecto ¡Qué herida! Está super empada Ay, creo que nos va a atacar Va a debitar y nos va a matar Qué mierda Nunca había visto que me hiciera ese bebé Bueno, ya le terminamos Ahí está su sándwich Perfecto Ahora podemos Ahora Come, bebecito Come, come Come Mira Yo creo que le gusta Mejor tallalo en la comida Embárralo ahí en la comida Agárralo Vamos a ponerlo en el pan Embárralo Un sándwich de bebé No, agárralo, agárralo Agárralo A ver A ver, bebecito Está ya en la comida Embárralo en la comida Ahí Vamos a ponerlo como la tapa del pan Está comiendo el bebé Ahí, mira Ahora vamos a hacer la siguiente comida A ver, la cena Pavo al bebé A ver, bebecito Perfecto Creo que le gusta Vamos a ver Sí Mira, yo lo veo muy feliz Pendejo Mira Está bien bonito Perfecto Va a recibir un premio ¿Qué te parece? Un pan No, va a recibir biberón Vamos a darle su biberón Ok, así está Perfecto Ya se apestó Mira Está bailando el bebé Muy bien Espero les haya gustado el video Gigi Player Le preparamos la cena Fue más corto de lo normal Pero bueno Pero no se bien Bueno, gracias a todos Recuerden suscribirse Y gracias por todo Exacto Nos vemos en el próximo video Adiós Gigi Players Adiós 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 Adiós